Pero bueno, ellos tienen mejores opciones, yo les deseo de corazón la mejor de la suerte porque nosotros el 3 de febrero ya es un hecho confirmado, vamos a estar en Aragón un día viernes 3 de febrero con la organización de los tamales. Vamos a empezar a rumbear y voy a agarrar este tema para dedicárselo a todos los clubes de baile y permítame introducir esta melodía como lo hace este seguidor, el fabuloso Trojan y con este tema le mando cordialmente un saludo, rumbea, sonero de barrio, rumbea, toque mágico Raúl López. Vamos a empezar a bailar para Pelón y Sofía, Colonia Ramos, Villán, Fello y El Pollo, música de barrio, señora Sofía, el fabuloso Felipe, Chicago Linox, cuerita, cuerita consentida Raúl López te saluda. Yo soy sonero, yo soy rumbero. Socio, soy el guerrero del sabor que tiene el pueblo. Socio, cuando yo estaba viviente de mi madre, ella bailaba y cantaba el rincoso. Como mi padre era un gran tamborero, me bautizaron como el hijo del tambor. Yo soy sonero, yo soy rumbero, soy el guerrero del sabor que tiene el pueblo. Socio, cuando yo estaba viviente de mi madre, me bautizaron como el hijo del tambor. Socio, cuando yo estaba viviente de mi madre, repicaba los cueros gozados. Socio, cuando yo estaba viviente de mi madre, me bautizaron como el hijo del tambor. ¡Trabaja bonito Raúl López! ¡Trabaja bonito! ¡Ay! ¡Trabaja bonito Raúl López! Y sus cortezas de acubayo. ¡Solidas varios de la victoria! ¡Dame sentimientos al cero! ¡Dame sentimientos al cero! ¡Dice! ¡Los hijos de este amor están de fiesta! ¡Adiós y de papá! ¡Aquí! ¡Qué bonito para los hombres! ¡Los besos no va a ser el señor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Esto sí que tiene swing! ¡Ay! ¡Sabroso! ¡Vamos! ¡Vamos, Manotimales! ¡Manotimales, Eulópez! ¡Manotimales, señor Evito! ¡Ya! ¡Habla Jeffrey López! ¡Yo sigo lechando en paz de fiesta! ¡Adiós y de papá! ¡Aquí! ¡Habla Jeffrey López! ¡Habla Jeffrey López! ¡Ministres, señor Eulópez! ¡Ministres! ¡Ministres, señor Eulópez! ¡Musica! Yo soy sonero, rumbero, el hijo del tambor Yo soy el sonero y rumbero del pueblo Y aquí están las luigas Yo soy sonero, rumbero, el hijo del tambor La música es el arma de todos los cuerpos Juegos y la música es un encuentro sin arma Carta de presentación, señor amigo Habla Jeffrey López Conciente en el piano, señor amigo La música es el arma de todos los cuerpos Un pueblo sin música es un pueblo sin arma Aniversario Sonido Males ¡Garrito Seche!